Las tos contra la soltería y la receta de la alegría de el destino en las estrellas De ese solo, solo cosas bellas Y el viernes me fui al Coloso de Reforma, por supuesto a disfrutar de un gran concierto Y miren que le corrí, le corrí, le corrí porque tenía que llegar a ver a mis buenos teloneros A Melisa y Sebastián con el concierto de Moeria y de Serpido Qué buenos son, aquí está, por favor chequen el pelo de Chacho Gaitán, el peinadito que traía Desde su regreso Sentidos Opuestos ha cautivado a sus fans nuevamente con sus temas Y este fin de semana cumplir uno de sus grandes sueños Presentarse en el Coloso de Reforma acompañados de Moeria Y la presentación de los exacadémicos Melisa y Sebastián Chacho y Alessandra hicieron una mancuerna perfecta con Moeria En un show donde la mezcla de luz, sonido y el glam fue espectacular Y qué me dicen del peinado de Chacho Gaitán, muy al estilo de Mauricio Mancera Ahí está No, buen concierto, la verdad, nos la pasamos esa noche del viernes, increíble Y a Melisa y Sebastián que a pesar de que como todos sabemos, ser telonero no es fácil Abridor de dos estrellas como Sentidos Opuestos y Moeria No era fácil Y la verdad, lo hicieron muy bien, felicidades a mi Y aparte es increíble que les hayan dado la oportunidad justo a ellos Porque yo creo que Melisa y Sebastián son como Chacho y Alessandra en su momento Así que empezaron Herederos de esta, como Electropop Así es, y lo hacen muy bien También me encantó Gracias por ver el video